Ok, ¿qué tal? Fíjense que hoy estoy para presentarles un problema que tengo con el dron JJR-H8C el cual la verdad es muy versátil, muy bueno sin embargo después de unos 8 vuelos tengo problemas para conectarlo se supone que debo de prender el dron empieza a parpadear prendo el mando y ahora hacer del enlace como pueden ver no enlaza deberían quedarse prendidas las luces para empezar a volar toda la potencia y ni siquiera tengo respuesta si prendo la cámara tampoco esto está grabando debería de prender de color rojo y no está prendiendo entonces ojalá y si alguno de ustedes tiene por ahí la forma de poder hacer la conexión entre los canales de la señal de radio pues se los agradecería mucho muchas gracias y pronto subiré algunos videos para ver cómo funciona tanto del JJRC-H8C como del Cherson CX-20 bueno, hasta luego